Saludos, les hablo la profesora Janice Rodríguez y en esta ocasión estaremos trabajando cómo contestar un examen en la plataforma Moodle. Lo primero que debemos de realizar es identificar el ícono del examen, prueba o quiz. Seleccionamos el enlace y nos aparecerá un recuadro con la información básica del examen. Por ejemplo, el tiempo, la fecha, los intentos que tiene para realizar el mismo. Además, le pueden aparecer instrucciones del examen. Este punto es opcional para el profesor. Luego, que estemos listos, vamos a presionar el botón Intente resolver el cuestionario ahora. Luego, seleccione el botón Comenzar Intento para acceder al cuestionario. Favor de observar que en el recuadro informa el tiempo límite para contestar la prueba. Luego nos aparecen las premisas de nuestro examen. A mano derecha se puede visualizar la cantidad de preguntas que contiene este examen. El profesor puede seleccionar que usted pueda ver todas las preguntas de un solo intento o que conteste pregunta por pregunta. Eso está a discreción del profesor. Una vez finalizado el examen, procedemos a presionar el botón Terminar el intento. Podemos observar en la pantalla el resumen de las preguntas y el estatus de cada una de ellas. En este punto, usted puede retroceder para realizar cualquier cambio en el examen, siempre que el profesor configure que usted puede regresar a las preguntas. Luego marcamos Enviar Todo y Terminar. Confirmamos nuevamente el envío. Y finalmente, podrá visualizar las respuestas correctas o incorrectas y observar la calificación. Este renglón dependerá de la configuración que realice el profesor para el examen.